Coméntanos, ¿cómo ves el transporte público de Ensenada, las unidades? ¿En qué estado están? Pues están bien mal, o sea, pasan bien tarde y lento. Y luego, aunque ya no quepa, gente la mete. Y hay personas que por lo del COVID no traen cubrebocas ni se cuidan. Y pues nosotros que ya estamos asistiendo presenciales, está súper mal eso porque tenemos que tener más cuidado. ¿El costo cómo se te hace? ¿Muy caro? No, está... Bueno, a mí se me hace muy bien que sea la mitad de lo normal. ¡Gracias!